Música Bueno, mi nombre es Budicelli, faltirajil. Pertenezco a la comunidad de Pellanes Surjara, conocida como Xochitlahuaca, en el estado de Guerrero. Ahí habitamos Nangüeyamután, como nos autorreconocemos. Y hablamos el idioma de Juntá, que es la palabra del agua. Y bueno, desde hace más de 10 años, en el año 2002, pues el pueblo, la gente del municipio y las comunidades que conforman el municipio, pues se replanteó nuevamente que nuevamente hubiera en la comunidad las autoridades tradicionales, como lo hacían, venían haciendo los abuelos, como forma de organizarse dentro de la comunidad. Y fue cuando a la par se retoman las autoridades tradicionales a base de consultas en las comunidades. Y a su vez plantea la necesidad de tener un medio de comunicación para la comunidad, para informarnos en nuestro propio idioma y decir lo que pensamos y cómo podemos seguir organizándonos como pueblo. Y es cuando surge en el 2004 la radio Nangüeyamután, la palabra del agua. Y así pues ha venido existiendo la radio como un medio, como una herramienta de lucha también, de resistencia en contra de este sistema, que finalmente seamos indígenas o no, pues nos invade en muchas formas. Entonces, pues la radio ha servido para eso, para organizarnos informando y a su vez también fortaleciendo la propia comunidad en las formas que tenemos, en las tradiciones, en la lengua, en el pensamiento. Bueno, la radio está basada en el permiso del pueblo. Es una radio independiente que no pertenece a ningún partido político, a ninguna religión y fue consultada a base de la comunidad. Y desde ese momento, pues el gobierno llegó a advertirnos cuando empezamos a transmitir. ¿Cómo estábamos transmitiendo si no contábamos con un permiso? Entonces, en algún momento nos ofrecieron un permiso, como dentro de esta legalidad que quiere el Estado, pero a su vez concesionaban en muchos sentidos, que ya no sería como lo habíamos planteado. Y entonces la comunidad dijo que no, que ya estaba el permiso del pueblo, que no necesitábamos ningún papel del Estado. Entonces, pues pasó a ser un foco para el gobierno, entonces, de nivel municipal, estatal y federal. Más adelante, un compañero que fue como más visible dentro de la misma organización, pues lo meten preso en Umetepec. Y eso fue a partir de las represalias y el delito fabricado por parte de la cacique. En ese momento, hacía de Rocha Ramírez, que era la presidenta municipal de la comunidad. Después vienen los operativos que empiezan a... Después de que refuerzan como las leyes de comunicación y transportes, en ese momento llegan, ya no sabían como avisado de que había operativos dentro de todo el Estado y todo el país, los operativos en contra de las radios comunitarias que transmitían sin permiso. Y ya estábamos de alguna manera informados, pero no esperábamos que llegaran tan pronto. Entonces, pues ya había formados bases de apoyo, les llamamos como comités de apoyos, en varias comunidades, entre ellas está Zacualpan, que está media hora antes de llegar a Xochitlahuaca. Y nos avisan los compañeros que estaban entrando la policía estatal y venían pues armados y llegaron a la comunidad. Y pues en ese momento rodearon todo el Cerro de las Flores, que es donde actualmente está la cabina y está la radio. Pero dio tiempo pues de como de avisar a la población, porque estábamos transmitiendo en ese momento. Y en eso pues la gente empezó a concentrarse en el lugar. Y hicieron pues un bloqueo ahí. Y pues no pudieron llevarse a ningún compañero, ni compañera, ni nadie de la comunidad. Bueno, pues a través de mí, hermanas y hermanos del Congreso Nacional de Indígenas, compañeros de ZLN, adherentes a la Sexta, pues el mensaje que podría compartir, ¿no? Es de seguir organizándonos como pueblos, como tribus, como comunidades, como colectivos, como individuos, como personas. Acá lo que se está planteando, lo que se está compartiendo, pues es la defensa de la tierra, de la vida misma. Y de cómo buscar esas otras formas que no son individuales, aunque las geografías sean distintas, ¿no? La lucha es una misma y pues estamos en resistencia. Y justo esto nos está convocando para pues seguir buscando esas, pues ese camino, ¿no? Para seguir pues resistiendo, ¿no? Ante este capitalismo que nos devora a todos y a todas.